¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto. Buenos días. Buenas tardes. Estamos preocupados por algunas quejas que estamos recibiendo respecto de los problemas que tiene alguna gente para tramitar su documento nacional de identidad. Es verdad que estamos en pandemia, pero también es cierto que se necesita el documento nacional de identidad, hay que cambiarlo, etc. ¿Cómo está funcionando el tema de la atención en estos días al público, por favor? ¿Cómo está? Buenos días con todos. Efectivamente, nosotros venimos trabajando, atendiendo las oficinas en dos turnos a nivel nacional, salvo algunas donde hay menos personal, también considerar que existe personal que está con licencia con goce de haber, porque tienen enfermedades preexistentes o son mayores de 65 años. Por lo tanto, es muy importante mencionar que nosotros justamente hemos tomado estrategias y medidas justamente para que el ciudadano no jude a las oficinas. Por ello, el RENIEC ha emitido una resolución, que es particular, en la cual justamente amplía la vigencia de los DNIs caducos. Sabemos nosotros que los ciudadanos tienen que actualizar las imágenes de sus DNIs por la no vigencia, pero justamente la resolución amplía la vigencia hasta el 21 de agosto, justamente con la finalidad de que los ciudadanos puedan continuar con sus actividades diarias, ya sean administrativas, judiciales, notariales, y otros que el ciudadano necesita dentro de todas las funciones o responsabilidades que tengan que cumplir. O sea, ninguna entidad privada, por ejemplo, puede exigir que el DNI esté vigente, esté actualizado. Así es, correcto, correcto. Justamente, esta resolución le da esa validez a esos documentos vencidos, independientemente del tiempo, porque hay DNIs que están vencidos por más de un año, dos años, tres años. El ciudadano no ha tenido la necesidad, no ha acudido a actualizar. Lo que sí debería ser, lo importante es que todos los ciudadanos tengan sus DNIs actualizados y vigentes, no solamente con las imágenes, sino también con todos los datos personales, pero justamente, dadas las circunstancias, que estamos en condiciones de pandemia y que posiblemente venga una tercera ola y que no toda la población esté todavía vacunada, nosotros hemos previsto, como RENIEC, de que el ciudadano pueda utilizar el DNI vencido. Ninguna institución pública o privada podría observar este documento, porque tiene la misma validez. Asimismo, hemos implementado un servicio del DNI biofacial, los ciudadanos que necesariamente y estrictamente necesiten hacer una actualización o no cuenten con él porque se le copió, lo robaron y necesita hacer una actualización de imágenes, lo puede hacer a través de un celular, descargando el app de DNI biofacial, un celular de gama media o alta o un sistema operativo Android, puede descargar el app y él mismo puede hacer su trámite. Él se toma la fotografía, se autentica que sé, le vota el número del DNI, realiza el pago correspondiente a Pagalope o a través de la vacunación o a través de la PSP y puede hacer su propio trámite. Puede actualizar también datos como Estado Civil. Todo ese trámite lo hace de manera virtual. Lo hace solo. Virtual, correcto. Y por qué vemos en los locales del RENIEC algunas colas, incluso largas. A ver, actualmente se tiende solo con citas. Tenemos un sistema que justamente los ciudadanos pueden programar sus citas en el horario que ellos consideren conveniente. Sí, pero hablo de las colas. ¿Por qué largas colas? Lo que pasa es que la gente no hace la cita. Es un tema cultural. La gente va temprano y hace la cola. No hace la cita. Porque si usted revisa en las tardes, prácticamente las agencias están vacías. La gente mayormente hay aglomeración en las mañanas, en las primeras horas de la mañana. ¿Cuál es el horario de atención en los locales de los que estamos hablando? Estamos atendiendo de 7 hasta el mediodía. De ahí hay un espacio para poder oxigenar y para poder hacer la limpieza. Con un tema de bioseguridad, tanto del ciudadano como de los colaboradores. Después se apertura. A la una se apertura y otra vez hasta las... Antes de las 5 estamos atendiendo a todos los ciudadanos. Correcto. ¿Y en esos locales que están abiertos y donde atienden a los ciudadanos ¿hay la suficiente cantidad de personal encargado de atenderlos? Nosotros estamos justamente cumpliendo el plan de vigilancia y también las medidas que da el gobierno con respecto a la situación en la que se encuentra cada departamento. De acuerdo al mapa del COVID-19, cada departamento tiene su condición. Si está a un nivel alto, muy alto o extremo. Y en función a eso establece cuál es el aforo, ¿no? No solamente de colaboradores, sino también de los ciudadanos. Cumplimos obviamente estrictamente con el aforo establecido, ¿no? Por ejemplo, en un local de Renier que en Lima, por ejemplo, en Lima, ¿cuánto personal tiene de atención? Estamos trabajando con un 40% de aforo. Es que depende del espacio. Si el local es grande, pequeño, ¿de qué tamaño es? Dependiendo del tamaño es que se implementa el personal. Definitivamente no está yendo el 100% de personal, pero por eso es que tenemos dos turnos. Un primer turno, que hay un grupo de personas que atiende, y un segundo turno, otro grupo de personas. Muy bien. ¿Es cierto que hasta el 30 de abril, Renier, que estaba cerrado? No, nosotros solamente hemos cerrado el mes de febrero. Usted recordará, en el mes de febrero, Lima, sobre todo Lima, no provincias, como departamento, fue declarado en extremo, nivel extremo. No se incrementaron los porcentajes de contagio y de fallecimientos. Eso se tomó la decisión justamente de cerrar los locales de Lima, del departamento de Lima, con la finalidad, no solamente de salvaguardar la salud de los colaboradores, sino de los ciudadanos, ¿no? Correcto. Justamente, en un incremento alto. Muy bien. Pero a partir del primero de marzo empezamos a trabajar. Correcto. Entonces, está claro, todo el trámite se puede hacer a nivel de la virtualidad. Incluso, si uno va a ir al RENIEC, saca previamente una cita, no es que va de frente. Así es, así es. Entonces, eso genera cola. Cola para las personas que tienen cita, y cola para los ciudadanos que no han hecho cita. Pero ya nos dijo usted que las colas son fundamentalmente en las mañanas, que en las tardes no hay colas. Así es. Yo recomiendo y pido a la ciudadanía, por favor, si tienen la urgencia, y hagan su cita para el turno tarde. Y si en todo caso, por un tema cultural, muchas personas no quieren realizar la cita, no lo desean hacer, y prefieren ir con un tema cultural, de ir y hacer su cola temprano, vayan en la tarde, en el segundo turno, que empieza la una. Y en el segundo turno hay espacio. Otra cosa que motivaba, digamos, alguna queja, es que los teléfonos nunca responden, nunca contestan. Sí, exactamente. Obviamente, frente a la situación de pandemia, nosotros teníamos una línea 0800 y canales de atención a través del teléfono que no eran suficientes porque no había necesidad. Pero ya lo hemos ampliado. Actualmente tenemos 60 líneas adicionales para atender a los ciudadanos. Asimismo, también tenemos la agencia digital. La agencia digital funciona a través de esos teléfonos que hemos ampliado, que es el 315-4000, 315-2700. Los IPs especiales para atender a los ciudadanos a través de la agencia digital es el IP o el anexo 3000, 4000, 5000 y 6000, que justamente atiende para poder resolver cualquier tipo de consulta, asimismo para hacer cualquier tipo de trámite a nivel virtual. Y los orientamos, le damos la precisión, los acompañamos a utilizar su dispositivo para que puedan concretar los diversos trámites que hemos implementado de manera virtual. Muy bien, Celia, ha sido muy amable. Muchas gracias, muy gentil.